...está programador universitario de la Facultad de Ingeniería de la sede Skel. Nos interesan todo este tipo de eventos, reuniones, como dice Susana, articulaciones, porque, bueno, la nuestra es una carrera eminentemente práctica, que por un lado articula con los egresados de la Escuela 713, naturalmente, y por otro, como dice Susana, bueno, tiene un requerimiento muy importante de profesionales. De hecho, nuestros egresados están todos trabajando en Skel o para afuera, o sea, a distancia, y también tenemos inclusive alumnos que están trabajando. Entonces, en este momento, la matrícula de la carrera creció muchísimo en estos últimos dos años, y creemos que va a seguir creciendo, y nos parece importante que Skel conozca que está, porque por ahí no se sabe que está la carrera analista programador en la universidad, y a la vez que nuestros propios alumnos conozcan cómo se trabaja en otros lugares, de primera mano, ¿no es cierto? Así que vamos a acompañar esta iniciativa, y bueno, muy contentos de que se pueda hacer. ¿Cómo es esto que decía Susana de que los jóvenes egresados se introducen laboralmente en empresas en el extranjero sin moverse de Skel? Sí, sin moverse de Skel. Tenemos, bueno, dos egresados que trabajaron, se postulan, digamos, hay sitios donde uno puede postularse para trabajar a distancia 100%. Y tenemos, por ejemplo, en Skel hay una empresa que se radicó hace poco, Brom Software, que trabajan para afuera ellos, y está capacitando a algunos alumnos nuestros en su framework, con sus herramientas específicas, y trabajan para afuera. También está la cooperativa de software en Skel, o sea, tenemos herramientas y salidas laborales, y ya sea, como decía Susana, para lo que es educación formal, para qué es durante el trayecto de la educación formal, y para la no formal, para los talleres. Digamos que hay, entonces, un trabajo, digamos, o un mercado laboral virtual que uno por ahí desconoce, ¿no? Digamos que conoce la formalidad, digamos, de ir a un puesto de trabajo. Claro. Pero, bueno, se está hablando, digamos, de una amplitud que para muchos desconocía. Sí, es eso exactamente. Se puede trabajar, o sea, parece así como de película, pero se puede trabajar para cualquier lugar del mundo, es una profesión que realmente lo permite, en otras por ahí es imposible, y se está dando cada vez más. Los profesionales de Argentina, o sea, nuestras universidades forman buenos profesionales y tienen salida laboral. Además, y es muy bien paga, ¿no? Sí, muy bien paga. Bueno, para afuera es en dólares, si se puede ingresar o no, pero igual es muy bien paga, aunque sea en pesos o en empresas nacionales. Cuando hablamos de la industria del software, ¿estamos hablando completamente de esto? ¿Y esto es, digamos, el eje de este taller? El taller, sí. Articule muestra. Muestra lo que se puede hacer. Es también una idea de motivar, motivar, porque por ahí hay una visión muy cerrada o muy limitada, o qué es lo que puedo hacer yo con informática estando en Esquel, es justamente para trascender eso. ¿Sobre el aumento de la matrícula, nos podés dar a ningún número? Bueno, se notó obviamente en los dos años de pandemia que teníamos con los mismos números, alrededor de 20, 30 inscriptos. El año pasado tuvimos más de 60. Este año tocamos los 70 inscriptos, que para los números de Esquel es realmente importante y esperamos que se pueda llegar. ¿Las dificultades de conectividad que tiene Esquel es un impedimento para todo esto que estamos hablando? Yo no diría que es un impedimento, pero hay ciertos puntos en los cuales es por ahí una piedrita en un zapato o es una dificultad. No es un impedimento. Pero sí, hay momentos, y ahí sí lo sufren todos los docentes. De hecho, yo vengo recién del edificio de aulas y había una docente que tiene que hacer una presentación a distancia y siempre está la duda si va a funcionar internet o no. Pero más que impedimento, no lo vería así, pero sí es algo que hay que mejorar.